Yo me desarrollaba como abogado, previamente a empezar yo solicité la presencia del juez de garantía, la audiencia era a las 10, a las 10 y 45 recién notifican que el juez de garantía no iba a venir, entonces pedí que si no iba a estar el juez de garantía no iba a realizar la declaración y iba a ampliarla oportunamente. Vino el fiscal Maldonado, me dijo que no podía tener el teléfono en la audiencia, una audiencia pública, ¿no es cierto?, y las irregularidades del expediente ameritaba que tuviera yo mi teléfono. Además, yo tenía en el celular números de expediente y demás para realizar mi declaración indagatoria, es decir, todos los datos que yo necesitaba para ir realizando mi declaración indagatoria. Eso le expliqué al fiscal, me dijo que estaba entorpeciendo la investigación. Vino con... Habían otros policías a la vuelta, me agarraron del cuello, me apretaron hasta ahorcarme, no podía retirar, me tiraron al suelo, me quitaron mi celular, me quitaron los papeles que yo tenía, previo a la declaración indagatoria, y me llevaron esposado hasta la... hasta acá, hasta la comisaría, ¿no?, al judicial. El tema es el siguiente, me tuvieron ahí incomunicado durante 40 minutos, no me permitieron comunicarme con nadie. En el teléfono están las grabaciones de todo lo que yo les estoy diciendo, sin embargo, jamás me dieron un acta de secuestro de mis cosas del teléfono, jamás me dieron ningún comprobante de que me hayan sacado mi teléfono. Mi teléfono es mi herramienta de trabajo. Yo como abogado, hoy, por ejemplo, tengo que estar comunicándome permanentemente con mis clientes, y no puedo hacerlo porque me quitaron el teléfono. Además, en el teléfono tengo mucha información de mis clientes, y existe, o sea, y para ello es importante el secreto profesional, no me pueden quitar mi teléfono como mi herramienta de trabajo. ¿Qué pasó? Me dijeron, bueno, vamos a hacer la audiencia indagatoria, y terminar la audiencia indagatoria, te devolvemos tus cosas y listo. Me pareció todo raro, pero vamos, porque había que... Yo quería terminar la audiencia de declaración indagatoria, que no me habían permitido, no solo que no me habían permitido terminar, sino que me violentaron, me tiraron al piso, miren, acá, miren. No, y tenés el cuello morado, está todo rascuñado. El cuello morado, el brazo, el brazo. El doctor, ahí, miren, miren. El cuello está todo colorado, rascuñado. Miren, miren. Impresionante. El doctor, la indagatoria por qué causa sería. La indagatoria por lo de Campo Verde, por ejercer... ¿Por la sensación de indigación a... Exactamente, por intigar, supuestamente por intigar a usurpación de un inmueble de mis clientes, ¿no es cierto? Y que está probado que la posesión efectiva la tiene mis clientes. Bueno, más allá de eso, sin darme ningún acta de secuestro ni de nada, vinieron otros dos fiscales que son Urquiola y Pune, y se quedaron con mi teléfono. En este momento estoy sin mi teléfono, no me han dado explicaciones, no me han notificado sobre ninguna orden de ningún juez, no estoy notificado de nada. En este momento me están sacando toda la información de mi teléfono. En este momento ellos, el Ministerio Público de la Acusación, se está metiendo en mi oficina, básicamente, porque mi teléfono es mi oficina, es donde están las claves, donde tengo absolutamente toda la información de mis clientes. No le han dado aviso al Colegio de Abogados, eso es una obligación previamente, previo a ordenar un secuestro. Tienen que dar aviso al Colegio de Abogados. En este momento, ese teléfono está haciendo... Vaya a saber qué le están haciendo al teléfono. Están sacando toda la información. Así se manejan. Esto es lo que querían hacer desde un comienzo. Por eso me han arrestado de forma ilegal y por eso mismo me han robado mi teléfono. Es una locura lo que está pasando. Lo repetimos y no nos cansamos de repetirlo. En Jujuy no existe el Estado de Derecho. Esto no puede pasar. Han violado mi secreto profesional. Han violado la garantía de todo lo que tenemos, todos los letrados que nuestras oficinas o nuestros archivos no pueden ser secuestrados o no puede existir allanamiento, que esto vendría a ser un allanamiento sin previa intervención del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados tendría que estar en el momento que me sacan el teléfono. Ver cómo... Y estar presente en todos los actos procesales en este momento. No sé quién tiene mi teléfono. No me han mostrado orden judicial ninguna. Los fiscales se han manejado de esta forma. No ha habido orden judicial. Yo no sé lo que está sucediendo en este momento con mi teléfono. Toda esa información o toda la información de todas maneras que saquen de ahí no tiene validez porque es una prueba que han... Es una prueba que han sacado de manera ilegítima, ilegal. Prueba. No es ninguna prueba. En realidad es mi teléfono. Es una locura. Mis clientes no se van a poder comunicar conmigo hasta que me devuelvan el teléfono y no hay, no existe una orden de un juez. Bien, bueno. Yo les pido, por favor, que visibilicen toda esta situación. Es una locura lo que está pasando. No hay, existe el Estado de Derecho y es el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Cucuy el que se encarga de hacer todo esto. El de criminalizar la protesta. Gracias. Gracias, doctor.